Más de 200 niños se encuentran en la lista de espera de un lugar en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, pues se requieren de recursos extraordinarios para poder atender este rezago, informó su directora Dolores Sánchez de Rojas. Todo el tiempo o nacen niños con discapacidad o adquieren con un accidente, entonces si la lista de espera sigue... Señaló que es tanta la demanda que se tiene, que ya no se dan abasto, pues al año atienden 80.000 niños con diversos tipos de discapacidad. Esto pues nos habla de familias enteras que han estado pudiendo recibir sus servicios y por eso confiamos en que el compromiso pues siga adelante. La directora del CRI Yucatán indicó que para poder subsanar este rezago, el gobierno tendría que aumentar el presupuesto. Nosotros recibimos 8 millones de UDIs, que son aproximadamente 40 millones de pesos, que es la UDI varía, la UDI varía con el tipo de cambio. Tenemos el equipo adecuado para poderlos atender y es una tercera parte de nuestro centro. Hay otra discapacidad que es muy propia de Yucatán, desgraciadamente, desgraciadamente, que se llama distrofia muscular de tipo Duchenne. Es una discapacidad que se tiene, pero no se sabe, sino hasta que empieza a crecer el niño se empiezan a notar algunos rasgos y aquí tenemos también un número importante de niños, pero creo que lo que más movimiento tiene, no es que sea lo más demandado, pero sí tiene más movimiento porque egresan pronto, son los bebés. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.